hola mis queridos amigos de la cocina ya estamos una semana más en el canal del cuchillero en la sección de cómo cocer mariscos ya tenemos un montón de vídeos en los que explicamos cómo cocer langostinos cómo crecer centollos necoras y un montón de mariscos más en el vídeo vamos a aprender cómo se cuece una ñocla o lo que es lo mismo un buey de mar es una especie de marisco que ya veremos a continuación que se parece mucho al centollo pero con un sabor un poquito más suave y además tiene un poco más de carne los tiempos de cocción como sabéis aunque son similares es importante conocerlos bien ya que si nos pasamos puede quedar demasiado seco y si lo hace y si lo cocemos demasiado poco puede quedarnos crudo por eso a lo largo de este vídeo explicaremos los tiempos de cocción y los ingredientes que vamos a necesitar para que nos quede para que nos quede un buey de mar cocido de chuparse los dedos no sólo viene bien para estas fechas de navidad sino que se puede consumir durante todo el año lo que sí es cierto es que se encarece un poquito más en las fechas de invierno por el tema de la navidad y demás si tenéis con cualquier pregunta como siempre podéis dejármela abajo en comentarios suelo tardar en contestar uno o dos días para enrollarnos mucho más vamos con los ingredientes y los pasos de esta sencilla receta antes de empezar añadiremos a un bol lo suficientemente grande un buen chorro de agua fría si no tenéis agua fría podéis utilizar también cubitos de hielo luego os explicaré para qué utilizaremos este agua pero recordarlo porque es muy importante el primer paso es poner en una olla agua suficiente como para que entre la ñocla y lo ponemos a la máxima potencia hasta que el agua rompa a hervir he visto que en algunos vídeos de youtube la gente mete la ñocla y luego pone a calentar el agua y dicen que de esta manera las patas no se le desprenden yo la verdad que lo he hecho cuando el agua rompe a hervir y nunca se me han separado pero bueno lo dejo un poco a vuestra elección yo lo hago de esta manera ya que me es más sencillo contar el tiempo que el año que la lleva en el agua cuando vemos que el agua está a punto de llegar a ebullición le añadimos tres cucharadas o peras de sal y la removemos para integrarla bien cuando vemos que está disuelta esperamos a que vuelva a hervir una vez que vemos que el agua ha roto a hervir de nuevo añadimos el buey de mar y esperamos a que vuelva a soltar burbujas una vez que empieza a volver a echar burbujas contamos 20 minutos a partir de ese momento para que os guiéis un poco sobre los tiempos de cocción y el peso de la ñocla aproximadamente son 20 minutos por kilo de ñocla este pesaba aproximadamente un kilo por lo que lo dejaremos eso 20 minutos pasados los 20 minutos de cocción apagamos el fuego y lo sacamos al bol con agua fría como podéis ver se han soltado las patas de delante he mirado en internet y no afecta al sabor del buey de mar cocido pero la verdad que si vosotros sabéis por qué pasa esto podéis dejármelo abajo en comentarios y me haría es un gran favor la razón por la que pasamos el buey cocido a un bol con agua fría es para cortar la cocción ya que si lo dejamos y lo sacamos directamente a una bandeja sigue cociéndose por el propio calor que coge el caparazón por tanto vamos a esperar cinco minutos a que enfríe bien y os enseño cómo presentarlo como siempre os digo el agua en el que cocemos el marisco en este caso el buey de mar puede congelarse para usarse más adelante para futuros caldos o arroces tiene un montón de sabor y os prometo que queda delicioso para la presentación le hemos quitado tanto las patas de adelante que son las que más carne tienen como las pequeñas y las colocamos más o menos en esta distribución en un plato el segundo paso es extraer la carne que tiene dentro del caparazón por tanto le quitamos la parte contundente y la cortamos en trozos para que no sea sencillo quitarlo con una cuchara lo añadimos encima de las demás partes de la ñocla y por último extraemos el carro de la cabeza esto hay gente que le gusta hacer una preparación con cebolla y huevo cocido y un poco de mayonesa a mí la verdad que me gusta el sabor tal cual tiene un montón de sabor amar y me parece que está delicioso y esto sería todo espero que tanto el vídeo como la receta os haya gustado y que si es así me dejéis vuestra opinión en comentarios me dejéis un like y os suscribáis a mi canal para futuras recetas un saludo y hasta la semana que viene